¿Qué tal compañeros? Bueno, traemos filtraciones 100% reales de lo que va a traer el nuevo DJI Mini 4. La verdad que yo creo muchas veces que DJI se ríe de nosotros directamente porque me parece que es una verdadera tomadura de pelo. El hecho de que, supuestamente, cuando sale una serie de drones, por ejemplo el Mini 3, que te vienen con diferentes versiones, que ha mejorado con referencia al Mini 2 incluso en tamaño de sensor y resulta que ahora viene el Mini 4 con el mismo sensor que el Mini 3 Pro. Lo único que será el sensor que trajo en este caso el Air 3, que digamos que es el mismo tamaño de sensor, pero con una, digamos, mejoría tecnológicamente hablando, pero vamos que no vas a notar tampoco una gran, gran, grandísima diferencia con respecto al Mini 3 Pro. Vamos a tener 4K hasta 100 fotogramos por segundo porque ya en el Mini 3 Pro tenemos el 4K hasta 60 fotogramos por segundo, con lo cual ganamos unos cuantos fotogramos por segundo y le han puesto sensorios omnidireccionales. Yo creo que ya con esto ya podríamos finalizar el vídeo, pero bueno, vamos a darle un vistazo a las fotografías que se han filtrado de la propia caja para ver el drone y para ver lo que nos trae porque es que es prácticamente lo mismo que el Mini 3 Pro. Yo creo que, señores, no podemos tolerar esto porque cuando hablamos de un salto entre lo que es, por ejemplo, el Mavic 2 Pro a el Mavic 3, oye, dimos un salto enorme, salto de tamaño de sensor, salto de calidad de imagen, pero señores, saltamos del Mini 3 al Mini 4 y tenemos exactamente lo mismo con un pelín mejorado. Esto, vamos, es de risa, es irrisorio. Vamos a tener que esperar a la versión Mini 5 para ver si de repente podemos ver un salto evolutivo. Aunque yo pienso, y lo he dicho ya en varias ocasiones, que DJI en la gama Mini ya ha tocado techo. Yo creo que por la propia construcción, por el propio peso que quieren mantener el drone, tecnológicamente hablando no van a poder, digamos, crecer mucho más que lo que están haciendo. Bueno, unos sensores omnidireccionales, que la verdad que los sensores del Mini 3 Pro funcionan perfectamente bien. Tenemos un 4K hasta 60 fotogramos por segundo en el Mini 3 Pro, que es más que suficiente para hacer cámaras lentas y demás, para hacer rampas de velocidad y de repente ahora nos meten un Mini 4 para seguir vendiendo. Señores, que incluso el Mini 3 Pro está reconocido ya por la ESA que va a obtener su marcado de clase, con lo cual yo es que de verdad que no entiendo absolutamente nada. Bueno, vamos a ver las fotografías que se han filtrado, que es la fotografía de la caja y del propio producto. Esto, créanme, que no es ningún fake. Aparte de que ya hace tiempo se habían colado una fotografía donde claramente se veía la diferencia, que era lo que se veía físicamente, que eran los sensores omnidireccionales. Como puedes ver, tenemos el drone físicamente, que la diferencia, como podemos ver tanto en la foto de abajo, que tenemos los sensores por la parte trasera, que son iguales que los tenemos en la parte delantera, son los sensores muy parecidos, pues no sé que son exactamente los mismos que los del Air 3 y los del Mavic 3. ¿Vale? Sensores, la verdad que responden bastante bien. Los tenemos por la parte de adelante y en esta parte de aquí detectarían lo que es la parte de atrás. Estarán un poquito más inclinados, con lo cual también van a ser capaces de estar también un poco a los lados. Lo que es el radiocontrol y después tenemos lo que es las especificaciones técnicas de JTi Mini 4 Pro. Ojo, eh. Mini 4 Pro. O sea que si sale el Mini 4 Pro, espérate también la versión Mini 4, que sería una versión un poquito más básica, porque esto es así. Esto es un no parar, ¿no? Y aquí lo pone claramente, 249 gramos, sensores omnidireccionales, aquí lo pone. Después tenemos Focus Tracking, Waypoint y tenemos los Hyperlaps, un poco más de lo mismo. Diferencia de resolución es la misma, lo único que tenemos 100 fotogramas por segundo a JDR video, 48 megapíxeles y la cámara que como todo el mundo sabe, este gimbal es de cuatro ejes y es capaz de poner la cámara en modo vertical físicamente. Y tenemos una transmisión que será seguramente la OcuSin 4, ¿no? Por lógica. Y tenemos los 20 kilómetros de rango y de frecuencia de transmisión que ya sabemos que aquí en Europa eso a nosotros no nos vale para nada. Pero la diferencia de calidad de imagen, la diferencia de lo que a nosotros nos debe de preocupar, que es la fotografía y el vídeo, ¿vas a notar algo? Lo dicho, vamos a tener el sensor de LA3 garantizado, que tiene una tecnología nueva. Están hechos con una tecnología nueva que te va a aportar más calidad de imagen, pero ojo, digitalmente. Y ellos mis pruebas ya con LA3, que las voy a traer al canal próximamente, y la diferencia entre el Mini 3 y el A3 no es ninguna. No hay prácticamente diferencia. Y esa es una de las comparativas que pienso hacer, comparar la imagen del A3 con la del Mini 3 Pro. ¿Vale? Para que ustedes vean de que no hay un salto evolutivo, un salto muy notable de calidad de imagen, como fue por ejemplo, del Mavic 2 Pro, por ejemplo, al Mavic 3. O de el Mini 2 a el Mini 3 Pro. Tamaño de imagen, más tecnología. Pero en este caso, sinceramente, creo que nos están tomando el pelo. O sea que compañeros, ahí tienen la filtración. Yo creo que con esto ya terminamos. Te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita, me tienes disponible en todas mis redes sociales. Y nos vemos ya en el próximo vídeo de Canaria Tron. Hasta la próxima. Chao. Chao.